Hola, bienvenidos a mi canal Inventa con Rosemary. Hoy les voy a mostrar cómo hacer estas rosas decorativas para poner en el árbol. Para hacer la flor vamos a necesitar filtro de café. Aquí tengo tres filtros, los cuales voy a cortar juntos. Voy a empezar con este ángulo y voy a ir cortando todo alrededor. Ustedes lo pueden hacer más finito, pero la flor le quedará más pequeña. Mientras más ancha estén los cortados, más grande será la flor. Ahora lo que haré es coger los tres filtros y el primero lo voy a alar un poquito, el segundo también y el tercero. Ya que quiero que estén a diferentes niveles. Ahora voy a empezar a doblar. Simplemente le voy a dar vueltecitas hasta completar los filtros. La razón por la cual yo halo los filtros para que queden en diferentes niveles es para que la flor tenga como que una formita y no esté muy pareja. Ahora lo que haré es empujar la flor hacia abajo y como abrirla un poco para que no esté muy junta. Ahora voy a coger silicón caliente y le voy a poner en la parte de abajo. Todo alrededor en la parte de abajo para que se pegue bien. El centro de la flor lo voy a empujar hacia abajo para asegurarme que eso se pegue bien y después la rosa no se me desbarate. Los filtros de café ustedes lo pueden pintar antes de hacer sus flores. En la descripción le voy a dejar un video de cómo pintarlo. Miren cómo va quedando. Ahora le voy a agregar un poco de brillo. Utilizando la pistolita le voy a poner un poquito de silicón caliente en la punta de la flor. Y ahí le voy a echar el brillo. Esto lo voy a hacer todo alrededor de la flor, pero solamente en las puntas. Así de esta manera. Esta manualidad es algo que sale muy económico. Los filtros de café lo pueden conseguir muy barato en las tiendas y también pueden utilizar los filtros que ya han utilizado para hacer el café. Solamente lo tienen que lavar y lo pueden pintar. Ahora le voy a agregar una perla en el centro de la flor. Y le va a quedar así de esta manera. Yo estoy encantada con el resultado de esta flor. Esta flor es una decoración muy bonita para ponerle al árbol. También la pueden hacer para un arreglo de flores, ya que simplemente lo que tienen que hacer es ponerle un palito y listo. En la descripción le voy a dejar unos videos de cómo hacer otras flores utilizando los filtros de café. Espero que este video le haya sido de ayuda. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Si tienen alguna pregunta o duda, déjenla en los comentarios. Gracias.